¡La felicidad! ¡Está en rojo! ¡Míralo! ¡No importa! ¡Voy a ser papá! ¡Mirá, sin cinturón! ¡No importa! ¡Estoy contento! ¡Oficial! ¿Qué haces, Rubéncito? Yo veo muy contento. ¿Qué pasó? Hermano, estoy contento porque los milagros existen. ¿Y eso? Vos me conocés de toda la vida. Sabés que soy estéril de nacimiento. Nunca pude tener hijos. Y resulta que mi esposa quedó embarazada, hermano. ¡Qué milagro! Yo le tengo que contar otra cosa, oficial. Resulta que la semana pasada fui a cazar jabalís. Con una pistola de juguete, la de mi nene, la de cachetes. Le hice ¡pum! Y lo cacé. Pero eso es imposible, Rubén. Alguien tuvo que disparar en su lugar. Eso mismo te quería decir. Gordo, ¿te puedes fijar ahí si está mi blusita transparente? Sí. Por fin, no la encuentro acá yo. ¿Dónde está? ¿Esta? Una, dos, dos. ¡Pécil! Gordita, dale, que nos hacemos... Listo, gordo. Vamos. ¿Y vos te pensás que vas a salir con ese vestido tan corto? No, no, mi amor. Anda a cambiarte. Escuchame una cosita. Si vamos a hablar de cosas cortas, vos nunca vas a salir de esta casa, ¿ok? Te vas o te quedas. Creo que nunca debí decirte nada. Debí callarme y tragarme mis palabras. Ay, ¿qué haces para saber panadero? No, sabo. Se dice no, cepo. No, tarados. No se dice ni yo sabo, ni yo cepo. No, a ver, ¿cómo se dice? No sé. Entonces, ¿para qué chingados te metes? Hijo, alcánzame ese tornillo que se cayó al lado tuyo, porfa. ¿Qué? Ese tornillo que se cayó al lado tuyo, alcánzamelo. ¿Qué? Que me alcances ese tornillo que se cayó al lado tuyo. ¿Qué? Que me alcances ese tornillo que se cayó al lado tuyo. Ah, habla bien. Que te alcance este tornillo que se cayó al lado mío. Sí, ese. Papi, ¿te puedo hacer una pregunta? Uy, me da miedo tu pregunta. ¿Eh? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, gordo? ¿Qué es un yoga? No, cachetes, vos estás muy chiquito para esas cosas. No, no, gorda, que pregunte. Ahí le voy a contestar. Cachetes, un sugar es un viejo con plata, con poder, que se aprovecha de eso para conquistar y enamorar a jovencitas, a chicas más lindas que él. ¿Cómo lo hace? Les regala celulares, les regala relojes, les regala zapatos, las lleva de viaje, le compra ropa, hacen de todo. Y lo malo es que esas mujeres terminan mintiéndole a sus novios, a sus maridos y a sus esposos. Eso es un sugar. Mami, ¿entonces el director de mi codijo es tu lugar? ¡Caché! ¡Ay, qué mentiroso! ¿Qué? Pero si son los niños, muy ocurrientes son. Endo primaria. Hasta mañana, querido profesor. En secundaria. Nos vemos, profe. Pedazo de cornudo, ojalá te enfermes así no te ver un mes. ¿Kiko? ¿Sí? No me ha llegado ninguna tarea suya, ¿eh? Ni te va a llegar. Mejor duérmase. Hasta mañana. ¡Tú! ¡Arodíllate! Antes de matarte a ti, voy a matar a todas las personas que quieres. Pero yo te quiero a vos. ¡Ay, Dios! ¡No me esperaba esa jugada! Este tipo es muy listo. ¡Ay! ¡Pero tengo que cumplir mi palabra! ¡Ay! Al menos me voy a morir siendo querido. Mi madre siempre me decía que soy un psicópata. Que no sirvo para nada. Y que soy un tonto. ¡Ay! ¿Y a vos qué te pasa? ¿Estás bostezando? No, no. No estoy bostezando. Pasa que me gusta cantar opero en silencio. Ah, sos gracioso. No, con el cinto no, papi. Claro que tengo sueño. ¿No me ves bostezando? Y además, papi. Tengo cinco días soñando lo mismo. Sueño que las hormigas están jugando fútbol. ¿Unas hormigas jugando fútbol? ¡Sí! ¿Por qué tan mal de la cabeza? ¿En serio? Escuchame una cosa. Ya en el botiquín tengo unas pastillas. Tomátelas y con esas vas a descansar tranquilo sin soñar nada. No, ni loco. ¿Hoy a la noche de la final? Ay, este se me cayó cuando nació la p***. Mami, ¿te pasa una pregunta? Amor. ¿Por qué hay algunas mujeres que tienen dos pechos más grandes que otras? Escuchame una cosa. Todas las mujeres que tienen los pechos grandes son unas estúpidas. ¿Entendiste? Ah. Y, ¿pero por qué hay algunos hombres que tienen el miembro más grande que otros? Todos los hombres que tienen el miembro grande son unos idiotas. Ah. ¿Y por qué me preguntas eso vos? No, es que mi papá estaba conversando con la mujer más estúpida de la playa. Y mientras más conversaba, más idiota se ponía. Un chal. ¿Quieres un poquito? Mi amor. Amor. Vení. ¿Qué pasó? Te tengo una apuesta gorda. Mira, agarré uno de tus labiales. Voy a ponerlo debajo de un vaso. Entonces voy a combinarlos. Si vos adivinas dónde está ese labial, te vas a ganar la noche de pasión y locura que tanto deseas. ¿Eh? Ok. ¿Y si pierdo? Si perdés, yo duermo en la bañera. Bueno, bueno. Bueno, tapate los ojos. Listo. A ver. Acá. Acá. ¿Estás segura que está ahí, gorda? Sí. Gorda, yo no veo nada ahí. A ver, a ver. Amor, no hay nada. No hay nada. Te voy a dar una segunda oportunidad. A ver. Ok. Bueno, tapate los ojos. Listo. Acá. Acá está. Gorda, ¿vos estás segura? ¿Qué te pasa? No, ahí está. Revisando. Gorda, no hay nada acá. No hay nada. Vos te querés perder la noche de pasión, ¿no? Bueno, te voy a dar una tercera oportunidad. Mirá que te perdés la noche, ¿eh? No, no, esta vez sí. Tapate los ojos. Sí. Listo. A ver. Qué difícil, ¿eh? Acá. Vos tenés a otro, ¿no? No tengo a otro. ¿Por qué crees que agarré los vasos de vidrio, gorda? ¿Eh? Ya lo quiero jugar. Venga, ya está. Jefe, les solicito que me aumente el salario porque hay cuatro empresas detrás de mí. ¿Ok? ¿Cuáles? La dulce, el agua, el cabre y el gas. Estas son razones por las cuales mi pareja se enojó conmigo. Porque me dormí y no le atendí la llamada. Está bien, mi amor, entiendo mi error. Yo no tengo que dormir, yo tengo que estar 24-7 para contestar tus llamadas y estar para vos. Por una cosa que yo hice en el pasado. Eso también es completamente mi culpa, mi amor. Yo debí haber nacido el día en que vos me conociste. Así no tendría ningún pasado con nadie. Porque le dije gracias a la chica del McDonald's. Bebé, tienes toda la razón. Yo no tengo que andar agradeciéndole a la gente. Al único que tengo que agradecerle es a Dios por haberte puesto en mi camino, mi amor. Y porque no le leí la mente. Completamente concuerdo con vos, mi amor. Te pido mil disculpas. Yo mañana voy a los X-Men y le pregunto al profesor Javier a ver cómo puedo oler tu mente sin que vos me lo pidas. Hola tío, ¿cómo estás? Ay papito, enfermo pero luchándola día a día, vos sabés. ¿Sabés? Papi, ¿por qué eres tan mentiroso? ¿Por qué? Lleva tú a la mañana diciéndome, vamos a visitar a tu tío que está enfermo y ya tiene un pie en otro mundo. Y mira, acá tienes tus dos pies. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto, vecina? Si yo a usted la amo, vecina. La quiero. La adoro, vecina. ¿Por qué? ¿Por qué? No me importa que usted tenga marido, vecina. Yo voy a seguir luchando por su amor, vecina. Porque yo la adoro, vecina. No me importa que tenga hijo. Yo la voy a querer con hijo, vecina. Sí, cuando venga me va a escuchar, mamá. ¿Gordita? Ah, miradita. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Por qué metiste a una mujer al auto, vos? ¿Qué? ¿Que por qué metiste a una mujer al auto? ¿Qué mujer, gorda? ¿Quién te dijo esa mentira? Mi mamá me lo dijo. Tu mamá. Pero, gorda, tu mamá siempre haciéndome quedar mal. No le creas nada, gorda. Aparte, soy un buen tipo. Ella no me va a venir con mentiras, ¿no? No nos quiere ver juntos, tu mamá, gorda. No nos quiere ver juntos. Aparte a mí, que soy su mejor yerno. Aparte, soy considerado con ella, amor. Le acabo de comprar un terrenito, tu madre. No va a tener que pagar ni luz, ni agua, ni mensualidad, ni internet, ni expensa. No va a pagar nada, gorda. Y ya mandé a construir. Mamá, míralo, míralo, míralo. Y decirle que estoy indignado con ella. Yo le engaño, ¿no? Mami, ¿escuchaste? Sí, mami, propio, propio. No vas a tener que pagar ni luz, ni agua, ni cable, ni internet, ni nada. No va, nada. Dale, dale. Ahí le pregunto la dirección. Gordo, ¿dónde está ubicado? Pásame el celu, yo le digo. Sí. Está ubicado en el cementerio, vieja bruja. ¡Mamá, gordo, papete, papete! Gordito. Gordo. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gor... Crucero All Inclusive para el papá y la mamá de cachetes. ¿Y no me llegó este maldito? ¡Gordo! 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 San Juan de la Cora 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 de la Cora, de la Cora de la Cora de la Cora, de la Cora 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 de la Cora. Cállate Tú Serás el primer humano en la tierra ¿Y ella quién es? No sé, pero estaba ahí cuando llegué Otras mamis, dos bandos ¡Cachetes! ¡Mami! Mira mi amor, conseguí este billete en tu bolsillo de tu pantalón ¡Ay, muchas gracias, mami! De nada, mi amor, guárdalo, ¿eh? Sí, ya, lo hago Ah, pero mi mami da bando Yo tengo que hacerlo todo porque nadie sabe utilizar esta lavarropa ¡Mami! En ese pantalón marrón dejé un billete, ¿no lo viste? ¿Acá? No, pero acá no dejaste nada Sí, ahí lo dejé No, pero revísalo Sí, mami, acá estaban Eran 100 dólares que la abuela me había dado Y con esa plata iba a pagar el envío de mi control de mi play Que la compré online y que me deban a mandar de Estados Unidos, mami Ay, pero por favor, vos no perdés la cabeza porque la tenés pegada ¡Mami, que lo dejé aquí! Mira, acá lo que tenés que hacer es utilizar la poca plata que tenés en Binomo Y así sacas un extra y te pagas el envío ¿Eso se puede? ¡Obvio! ¿De dónde crees vos que saqué plata para pagar el GPS para vigilar a tu padre? ¿De Binomo? ¿De dónde crees vos que saqué plata para pagar a mi personal trainer alto rubio de dos metros? ¿De Binomo? ¿Y de dónde crees que saco plata para pagar tus clases de fútbol así no te veo en la casa? ¡Voy por mi control! ¡Voy por mi control! Corazón, ¿qué haces acá? Tía, feliz cumpleaños Muchas gracias, mi amor Escuchame, te tengo una sorpresita, te va a encantar ¿A mí? Sí, te tengo que vendar los ojos Sí, te tengo que venderme Ahí ¿Vale? ¡Uf! ¡No veo nada! ¡Eleidele, tía! ¡Uy, no veo nada! ¿Qué le vas a regalar, Sophie? ¡Ay, no! No te puedo decir, tiene sorpresa ¡Qué nerviosa! Cuidado, tía, adentro Sí Ahí va, pasa Quedate acá, ¿eh? Quedate acá que voy a buscar un par de cositas ¿Sí? Dale, dale, anda ¡Anda, anda, anda! Tía, ya volví Sí ¡A ver, feliz cumpleaños! ¡Hola, feliz! ¡Qué, no lo jodas! ¡Bum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se toprabe, oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me está por agarrar el ombre ahí! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Hi, no puede ser! ¡Me puede ser! ¡No! ¡No, por Dios! ¡No! ¡Itá! ¡Qué sufro! ¡Necesito relajarme! ¡Necesito relajarme! ¡Necesito ветro, por favor! ¡Por favor! ¡¡Ja deaf! No, no, me encanta, me encanta, me encanta Soy un terrorista Pero mi amor ¿Dónde te vas? Me lo paro Ay, no, no, sí, sí, estoy Me voy, me voy ¿Te prendo el ventilador? No No te prendo Ay, estoy tenso Qué actorazo que soy Hermano, no tuve que pedir permiso, ahí voy ¿Y si yo lo encuentro, qué te hago? Mami, es que no lo encuentro por ningún lado, te lo juro Ah, no está, ah, no está, mira Mira dónde está, ves, te dije Ah, también mi cargador, no sé dónde está, mami Aquí está tu cargador, ves, te dije, no buscas También se me perdió un iPhone 11 Pro, mami El iPhone 11 Pro, aquí está, mira, ves También se me perdió una novia así muy linda, muy guapa Aquí está tu novia, no la ves, hijo, mira Hola, bombón También se me perdió unos botines nuevos para jugar al fútbol, mami Mi amor, aquí están las zapatillas, míralas No te puedo creer Ay, mami, también se me perdió mi papá cuando tenía cuatro años Tu papá está aquí, mi amor, ¿no lo ves? ¿Qué onda, familia? ¿Cómo vas? ¿Qué haces, gordo? Che, destápate una, dale, anda ¿Dónde estuviste, viejo de mí? Para, para, yo te pido No, 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 no ¿Qué onda es? ¿La dos? ¡La dos de la mañana! Ay, voy a dormir Ay, el antojo dulcero de la madurada Voy a ver que hay Hay helado Aceitunas Hay dulce de leche Frijores Ay no puede ser Hay galletas de chocolate Ay no puede ser Cachetes andan a dormir Si vale ya voy Este es el momento Donde los héroes actúan Voy por la tarjeta de mi papi Buen día Mami felicita a tu hijo Vi que no tenías donde guardar tus alimentos Así que te compré tuppers por Amazon Ay mi amor Mami no te das una idea de ahorro que te hacen en cada precio Y si mami el envío es rapidísimo Ah y si algún diseño o color no te gusta La devolución es sin costo Me encanta festejemos con un cafecito dale Ay si un cafecito Donde está el azúcar En la caja de las galletas Mami Que queres Me dejas ir a la fiesta de Juan No Por que no Por que no Ay mami Como hace la oveja La oveja Ve Ve Adiós mami No pero Adiós tiquet Me cago Me cago Me cagué Mi amor ¿Qué pasé? Quedé embarazada Ay no, 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 no Si mi mujer se entera Nos va a matar a los dos Tomá, llévate esta mochila con dinero Y andate a España Andate lejos Eso te va a alcanzar Para todos los nueve meses Antes que nazca el bebé ¿Y vos? Yo te voy a llamar todos los días Mi amor, no los voy a olvidar Y por favor Cuando el bebé nazca Me mandas una carta Sin tu nombre Solamente que diga la palabra espagueti Así yo voy a saber Que el nene nació Y le voy a enviar más dinero Para mantenerlos a vos Y a mi criatura, dale Si mi amor Te voy a enviar esa carta Chao Andate, andate, andate Gordi Te llegó esto Dicen que es para mochila ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa mi amor? ¿Y qué es lo que hizo Que a su marido le dé un paro? Solo le di una carta Y cuando la leyó Se me desmayó ¿Qué es lo que decía la carta? La carta decía Espagueti, 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 espagueti Tres con salchicha Y dos con concha Papi ¿Qué pasó? ¿Te pasó una pregunta? Sí, obvio ¿Qué significa cazar con zeta? Es cuando un hombre mata a un animal ¿Y cazar con ese? Cuando el animal se mata solo Cachetes Vamos, yo vine a buscarte hoy Hermanito Qué bueno que llegaste Mira, estaba conversando con mis amigos Y les estaba diciendo Que tú eres el más fuerte El más guapo Y que conquistas a todas las chicas que quieres ¿Es verdad? Sí, sí, sí Lo que vos quieras Lo que vos digas Vamos Pero hay un problema ¿Qué pasó? Con ellos aposté A que si tú eras capaz de besar a la profe que está allá Ellos me iban a dejar de pegarme todo el tiempo Ay, estos mocosos no son sus amigos Son sus bullying Lo haré por él ¿Dónde está la profe? Sí, sí, es que está allá Bueno Perdón por lo que voy a hacer Listo, vamos Ay, hermanito ¿Y ahora por qué lloras? Es que acaban de besar al chico con pedo de algo de ensalón Viene despidiendo 7 años el cucho Y es el que me pega y me va a hacer mierda Va a tener que llevar este frasquito a su casa Y mañana me lo trae con esterma Pero doctor, tengo 85 años Es parte del chequeo anual, señor Permiso ¿Qué pasó? Primero intenté lograr el cometido Con mi mano derecha Y no pude Luego intenté lograr con mi mano izquierda Y tampoco pude Le pedí ayuda a mi esposa Ella también lo hizo con la mano derecha Luego con la mano izquierda Y tampoco al caso Hasta que me dijo Viejo, ya sé cómo Y lo intentó con la boca Primero con los dientes puestos Y luego se quitó los dientes Pero ni al caso Vino mi nuera Y dijo Para mí no hay imposibles Intentó un buen rato En distintas posiciones Una más complicada que la otra Pero tampoco Incluso tuvimos que llamar a la vecina Susy Ella vino hasta casa Intentó también con las dos manos Debajo del brazo Hasta apretando con las rodillas Pero nada A ver señor Usted le pidió ayuda a su esposa A su nuera A su vecina Sí doctor Pero nadie pudo abrir ese frasco Ay pero me hubiese dicho No sé de qué te quejas Si educación física es muy fácil A ver chicos Todos me hacen una corrida de acá a Brasil Vamos 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 La materia de biología es re fácil Para mañana traer el hígado de una mosca Pero si estudiar psicología es muy fácil Veo que ya están preparados Mañana me curan al guasón Ay por favor Estudiar mecánica automotriz es re fácil Para mañana se traen un póster de ustedes en tanga Para colgarlo en un taller mecánico Iba un mudo caminando Y encontró un detrido que decía Se hacen cartas a mudos ¿Para quién sería la carta amigo? Ah para su mamá ¿Cómo se llama su mamá? María Ok ¿Solo para ella? Lámpara Luz ¡Ah! ¡Luciano! ¿Y qué le quiere decir en la carta? Que estás trabajando mucho Para mandarles dinero Para que se compren ropa ¡Ah! Y un biberón para el chiquito Aquí está su carta señor Son tres dólares No tenés plata para pagarla Andate y te la regalo ¿Querés que te regales cinco dólares para tu pasaje? Toma Te voy a dar tus cinco dólares Pero no me pidas más y andate de acá ¿Sabes el viejo? De nada Buenas ¿Dónde vivís? Yo Con mi mami ¿Y dónde vive tu mami? Ahí conmigo ¿Que dónde viven ustedes? Pues en mi casa ¿Y dónde está tu casa? Allí al ladito de mi vecino ¿Y la casa de tu vecino dónde está? Pero si te digo no me lo va a creer ¿Dónde está? Al lado de mi casa Mami déjame desmolestar llamándome cada cinco minutos No te voy a mandar mi ubicación porque ya te dije dónde estoy Tampoco te voy a videollamar Mami estoy con mis amigos Dame mi espacio Así le voy a decir cuando me llame Cachetes, ¿qué haces? Estoy haciendo una trampa para mosquitos ¿Cómo así? Mira, te explico Viene el mosquito y va a probar el azúcar Pero no es azúcar, es sal Entonces le va a dar sed Viene a tomar agua Pero no es agua, es tequila Entonces se emborracha Se tropieza con el palito Y se golpea la cabeza con la piedra Yo quiero de lo que fuma mi hijo, boludo Chao, hermoso Un placer conocerte Que sigas bien ¿Y? ¿No te imaginas lo mal que me caiga? Esa chica Ni los platos lavó ¿Pero le dijiste que no los daba? Sí, pero yo le dije para quedar bien Pero como toda chica debía responder No señora, yo soy educada, yo los lavo No me la vuelvas a traer a la casa Papi, ¿me das 50 dólares? ¿40 dólares? ¿Y para qué necesitas 30 dólares? Solamente ahora cargo con 20 Te puedo dar 10 Me devolvé 5 Y me compras algo ¿Cachetes? ¿Mami? 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 Ay, mami, ¿qué pasó? ¿Por qué no contestas? Mami, mami, mami Si te llamo vos tenés que venir Porque una se puede estar muriendo acá Y vos no sacás del apuro a nadie Sí, mami ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Te molesta hacerle favores a tu madre? No Ah, pero si fueran tus amiguitos Corriendo salís Mami, ya estoy acá ¿Qué quieres? Pásame la licuadora, por favor Mami, ¿en serio me llamaste para eso? Ay, perdón Que lo moleste tanto al jefe ¿Se te está tomando a mí? No ¿Cachetes? ¿Qué, mami? Alcanzame a mi el deje que están en la cartera, por favor ¿Cachetes? ¿Mami? Te demoras un montón Alcanzame el repasador antes que se ensucie el piso Dale Tú no lo tengo que hacer yo A nadie sacarte el apuro, vos ¿Mami? ¿Y alguien qué? ¿Trajiste todo? Sí ¿El arroz? ¿La salsa? ¿El café? ¿Los fideos? ¿El foco? ¿Mis zapatillas? Es imposible ¡Hasta un arterio de traje! Nunca me había hecho el mandado bien Esto no puede estar pasando Sí, me quedo bien ¿Y cómo van los estudios? ¿Podemos hablar de otra cosa? Ok, está bien ¿Y la novia? Los profes no son tan buenos que digamos A veces va Ok, me das tu número de teléfono, porfa ¿Sí? 11-315-234-45 A ver, te lo repito 11-315-234-45 Me separó el quinto número y los puso solitos Y, sí Yo así no se lo dicté Ok, son 632 pesos Sí Tome Listo Uh, no tengo cambio de 10 Mira, te voy a dar 40 Vos me das 50 Y yo te vuelvo 20 Le di 50 Y él me está dando 40 Este viejo sí que me engañó Ah, pero me está dando más plata Toma esto Muchas gracias Muchas gracias Me engañó Yo te engañé Dicen por ahí Que si tú colocas el labio de abajo Encima del de arriba Así No puedes apretar las cejas Ay, ¿qué le hicieron al bebito? Pobrecito ¿Cuándo ni es ratero Soposta a tu tóxica? Mi amor, mi amor, cálmate No, no me calmo nada Con eso es un feliz Quédate con esa rubia Qué rubia apestosa, gorda Yo ayer salí tarde del trabajo Me regalaste, dame el celu Te meto un plumazo Dame el celu Espera que estoy hablando con mi mujer Dame ¿Qué importa? A mí, dame el celu Madre, mi mujer Ah, ahora te vas a quedar callado No me vas a contestar Claro, esperás que la nota Mira, acabo de robar este celular Ya tu marido perdió Chao ¿Quién carajo te dijo que me cortaras el teléfono? Que sea la última vez que me cortas el teléfono de esa manera Pero ni creas que vas a pasar a la casa Que a tu esposa le robé el teléfono Tu esposa no se ha hecho Que no me encendras la voz, imbécil ¿Quién te pensás que sos? Mi papá Hoy vas a dormir en el patio con los perros Ni creas que vas a dormir Toma, toma ¿Qué estoy hablando? ¿Qué es eso? Es insoportable Voy a robar más allá Lo que se roba no se devuelve Que no lo necesito Te va a servir Pero está loca No quiero hablar con eso, amigo No deja de gritar Toma ¿Vos no pensás trabajar nunca? Mami, es que yo no puedo pensar en eso ¿Por qué? Pues porque el médico me dijo Nunca pienses en cosas desagradables ¿Y quién te dijo vos que el trabajo es una cosa desagradable? ¿Vos no sabés que el trabajo dignifica al hombre? ¿A qué hombre? A todos Ah Mira tu hermano Arturo, vos ¿No tenés orgullo de ser un pibe que trabaja y estudia a la vez? Sí, mami, ¿cómo no? Vos, Felipe ¿No te da orgullo ser un pibe que te ganase el pan trabajando? Claro que sí, ma Vos, mi amor ¿No tenés orgullo de ser un padre trabajador? Claro que sí, mi amor ¿Y qué es lo que pasó con vos? Que yo no soy un hombre orgulloso, mami Eso es lo que pasa ¿Vos no te das cuenta que al no trabajar le estás faltando un mandato divino? ¿Que yo estoy faltando de un mandato divino? ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre, te ganarás el pan con el sudor de tu frente ¿A qué hombre le dijo eso? ¿A Adán? Pues si le dijo a Adán que vaya a trabajar Adán, mami Siéntame la puerta, por favor ¿Hola? Hola Sí, decime ¿Me puedes dar una caja de condones? ¿Alguien la pasará bien esta noche? Toma Muchas gracias Ah, pero en esta noche Papi, te presento a mi novio, iremos a cenar esta noche Oiga, mucho gusto Igualmente Ay, no ¿Te molesta que sea tóxica? Sí ¿Te molesta que no te deje tener amiguitas? Sí ¿Te molesta que sea celosa? Sí Bueno, te jodes Así me conociste y así me voy a quedar ¡Basta! Ustedes dos necesitan un psicólogo Señor, ¿siente usted que su esposa lo domina? Decile que no Pero déjelo hablar Ay, perdón, doctor, la costumbre ¿Habla usted con su esposa después de hacer el amor? Si tengo saldo, la llamo Si no, espero llegar a la casa para hablar con ella ¡Qué me llamo! ¡Ey, no! Déjeme esa chancla acá Señores, ustedes lo que necesitan es algo que los saque de su zona de confort Algo que los distraiga ¿Por qué no hace el teatro? ¡Ey! Y hasta que por fin Lo que tanto pedía Hacemos el show Y la queso Y trabajar más Te veo a ti y a toda tu familia En vacaciones de invierno El boleto de entrada Lo consigues en el sitio de mi perfil Las mamis de hoy Viéndonos jugar Exploré el mundo Sí, subí Tocé la textura del árbol Conocé tu naturaleza, mi amor ¡Mami! Ay, si has hecho de arriesgado, de chico, de grande Conseguirás todo lo que te preocupes ¡Mira dónde estás! ¿Te caíste? ¿Estás bien? Bueno, bueno, no pasó nada No pasó nada Pararse, aprenderse a levantar Dale, vamos ¿Ah, pero las mamis de antes? ¿Mami? Estoy esperando que te caigas, pendejo, ¿eh? Si te caes yo misma voy y te remato Mira dónde estoy ¿Te caíste? ¿Te caíste, no? ¿Vas a llorar? Ahora veo el lado divertido Estoy sonriendo siempre Ah, ¿te gusta pelear? Me encanta eso Entonces te encantaré Cuando el bajo del sadón Estudia para el examen Vamos a iniciar con el parcial Todos por favor con la mochila Delante del escritorio Ay, obvio, profe De una ¿Ah? ¿Y a este qué bicho le picó? Sáquense las camperas Para ver si no tienen nada escondido Ay, rey Mientras tú vas Yo ya vengo Ahí tenés También voy a revisar esos brazos A ver si no se escribieron algo Pero por supuesto Ahí tienes Mira Ok Solamente quiero lapiceras En el escritorio Todos lapiceras Ahí tienes, campeón Ay, yo, ¿qué está pasando? Y ya terminé Oye, cuate No, no te voy a pasar nada Para emoción Solo tardé para ir al escritorio juntos Listo, profe Terminé Déjame ver esto De una vez te califico A ver si todo está bien Sí, reviste, reviste Todo está bien Tenés un 10 Pero, profe Yo no le pasé nada, ¿eh? ¿Quién sos vos? ¿Y dónde está mi vago? ¿Buenas? ¿Buenas? Sí, ya sé Alzheimer, ¿no? Sí ¿300 pesos, señora? Tomé Hasta luego Sí, ya sé ¿Alzheimer, señora? Sí ¿400 pesos? Muchas gracias Hasta luego Gracias Viene nuevo, viene nuevo, viene nuevo Sí, ya sé ¿Alzheimer? ¿1.200 pesos, señora? ¿Cómo? ¿No era más barato? ¿Y usted qué sabe? ¿Si no se acuerda de una vieja bruja? ¿Cómo dijo? Yo no dije nada, señora Ah Gracias ¿Y gracias a usted? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son? ¿Qué son? Federico ¿Me dijiste Federico? Sí ¿Es que tú solo me dices Federico cuando estás enojada conmigo? Sí No, no ¡Bedico Federico! ¿Cómo? Bueno, vecina Sí, vecina, dígame ¿Su hijo está? No, no está Acaba de salir Bueno, la próxima que salga Dígale que lleve sus pies ¡Familia! ¡Aquí! He llegado ¿Cómo está esta función? Excelente, mi amor El teatro llenecito Toma ¡Ay, qué bueno! Eres el mejor Pásame esa campena ¿De quién es este pelo negro? Mi amor, una señora que quería una foto Estaba en el público Se me acercó y el pelo cayó Va una Una A la segunda no la contás ¿De quién es este pelo? Mi amor, hay otra chica que estaba en el público Te juro que está en el público Se me acercó a pedirme una foto Se acercó y el pelo cayó Van dos Van dos Yo en la tercera me arremato Y te juro que me voy en cara ¡Me voy en cara! Aspiradora Ahora me estás engañando con una calma ¡Hijo de malo! ¡No! Papi Si me das dinero Te digo con quién se acuesta mi mamá Cada vez que tú Te vas de viajar ¿Cómo que tu mamá se peor a la plata, papi? Mamá, toma sin peso Ah, tres cien pesos Es una información importante, papi Toma tres mil pesos Tres mil pesos Esto va de tu matrimonio, papi Toma, toma todo, toma todo ¿Con quién se acuesta tu mamá? Conmigo No, no ¿Qué no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.